Bueno, esto es una continuación de algo que no termina de concretarse. Es un proyecto viejo, desde ese punto de vista espinocionalmente hablan de imaginario, mientras no se termine de concretar. En relación con la noción de imagen inespinosa y, consecuentemente, la imaginación como operación del entendimiento. Bueno, me interesa particularmente el escogio de la proposición 17 de la segunda parte de la ética, precisamente, por una parte, por ser un comentario de la proposición misma, que introduce una definición bastante particular de lo que es la imaginación. Y, por otra parte, porque, precisamente, espinosa dice, leo, a fin de mantener las palabras usuales, es decir, para mantenerse dentro de cierta tradición, a las afecciones del cuerpo humano, cuyas ideas nos representan los cuerpos exteriores como presentes, lo cual remite a esta definición de imaginación, las llamaremos imágenes de las cosas, aunque no reproducen las figuras de las cosas. Y cuando la mente contempla desde esta perspectiva los cuerpos, diremos, entonces, que los imaginan. El objetivo sería, entonces, precisamente, estudiar esta noción de imagen a partir de sus fuentes y, desde cierto punto de vista, en relación con sus posibles consecuencias teóricas. No voy a hablar hoy, tanto de las fuentes, que, desde cierto punto de vista, desde mi perspectiva, y eso quedará, entonces, para otro momento, hace referencia a un cierto carácter judaico en la filosofía de espinosa, dado el carácter iconoclasta de su pensamiento que, tanto aparece en el problema de la filosofía del lenguaje, o en la pequeña filosofía del lenguaje, por decirlo así, que contiene espinosa, y en relación con la imaginación. Y que, por supuesto, desde este punto de vista, no aparece esa noción de imagen tan usual, en la cual, según la cierta tradición, la imagen contiene una imagen, efectivamente. Y, por el otro lado, las consecuencias serían, por lo menos, de dos tipos. Una, y que es la que me interesa hoy, más, es la de pensar la imagen fundamentalmente como un mecanismo de desplazamiento en el cuerpo. Una segunda, que sería, ya asociar la imaginación a las otras operaciones del emprendimiento, a un pensar, a un operar, según esencias, y no según signos. Por supuesto, esto implica, desde el punto de vista analógico, un nivel mayor de abstracción. Y en la medida en que el pensamiento opere según signos, precisamente hay un revivo inmediato a la imaginación. Entonces, para hablar de estos elementos, habría que hacer varias observaciones. Primero, que en relación a lo que la imagen pueda significar o lo que significa en Spinoza, podemos decir, por una parte, que hay un trabajo en Spinoza sobre el significado de la noción, ciertamente de imagen, y además de la noción de representación, que efectivamente significa, literalmente, lo que significa, es decir, volver a presentar la cosa. Y en ese sentido, la imaginación es más bien una presentificación. Y un trabajo sobre la noción de figura. El trabajo sobre la noción de figura lo encontramos fundamentalmente en la ética y en el tratado teológico-político y hace referencia fundamentalmente a unos pocos aspectos que voy a resumir. figura Spinoza la entiende en los siguientes sentidos, como un equivalente de palabra, de discurso. Es decir, por ejemplo, los profetas les son reveladas las verdades ya sea por la palabra o por figura, o por figuración. En este sentido, están en el mismo nivel, en el mismo en el mismo género de conocimiento, por así decirlo. Figura se entiende además, desde ese punto de vista, como signo de algo. Es decir, al margen de que la palabra pueda ser también signo, Spinoza efectivamente ubica la figura como un signo y esto es una de las cosas más importantes para lo que sigue. en la medida en que la noción de signo en Spinoza como en general es una noción de referencia y de rendimiento. Y dicho de esta manera, el signo en ese sentido constituye una de las nociones por las cuales podemos entender el modo, el modo finito, es decir, es una expresión modal en la medida en que el signo existe en otro y se concibe por otro. es el ejemplo por antonomasia de lo que es un modo finito desde ese punto de vista explícitamente estructurado pues como una referencia a otra cosa. básicamente estas son luego Spinoza también compara las figuras con en otro pasaje el tratado teológico-político con jeroglíficos con lo cual obviamente estamos también en el nivel del signo de la escritura y en todo caso del lenguaje. por otra parte la idea de una imagen como representación sin figura nos conduce al problema del contenido o a la estructura de lo que es la imagen retomo lo que señala Spinoza en la proposición 17 de la segunda parte de la ética para ver precisamente esta estructura y veremos aparecer este carácter fenomenológico de representación en cierto sentido fenomenológico de representación al decir si el cuerpo ha sido afectado por un modo que implica la naturaleza del cuerpo exterior la mente humana contemplará ese cuerpo exterior como actualmente existente o como si nos fuera o como si estuviera para nosotros presente hasta que el cuerpo sea afectado por un afecto que excluya la existencia o la presencia de dicho cuerpo subrayo aquí varias cosas primero el aspecto mecánico inercial de la imaginación que es desde cierto punto de vista una herencia cartesiana en cuanto al mecanicismo pero que no es por supuesto cartesiano en el sentido en que efectivamente se va a producir una sucesión de presencias o a raíz de una sucesión de presencias se produce una sucesión de imágenes en la mente por una parte segundo efectivamente es un mecanismo en el sentido en que fusiona a través de un movimiento exterior de los cuerpos pensando sobre todo en el hecho de que según Spinoza el conocimiento es finalmente el conocimiento de la naturaleza del cuerpo propio gracias a la presencia de cuerpos exteriores no se conoce tanto la naturaleza de los cuerpos exteriores como la constitución por más vaga y confusa que pueda ser de nuestro propio cuerpo y en consecuencia estas presencias presencias de cuerpos exteriores que se suceden van a inducir lo que he denominado pues presentificación en el sentido de traer aquello que es ausente o está ausente al cuerpo para esto Spinoza introduce un elemento que es el carácter de vestigio que imprimen los cuerpos entre sí y los cuerpos exteriores en relación con el los cuerpos que componen el cuerpo humano antes de pasar a ese punto subrayo sobre todo el hecho de que este aparato aquí desplegado en la proposición 17 es una estructura de una actitud intencional atencional es decir efectivamente implica que ese conatos espinociano dígase voluntad dígase deseo se expresa en relación con aquello que está en la exterioridad y que por supuesto en la medida en que hay una sucesión de presencias y una sucesión de imágenes esa intención busca detenerse en una de las imágenes en una de las presencias en cuyo caso precisamente la presentificación se puede concebir como un esfuerzo de ubicar o de construir en la cadena de recuerdos una imagen en particular entonces regreso a la cuestión de los cuerpos antes de la proposición 17 espinoza se dedica a gozar una teoría del cuerpo una teoría que es bastante abstracta y genérica bastante económica sobre lo que el cuerpo humano es sobre lo que el cuerpo humano puede me interesa en particular el postulado quinto al que hacemos rápidamente la referencia por lo siguiente primero porque introduce las diversas nociones de cuerpos que según espinoza existen en el cuerpo humano a los cuales haré referencia inmediatamente y segundo porque introduce la noción de vestigio cuando una parte fluida es espinoza del cuerpo humano es determinada por un cuerpo exterior a chocar frecuentemente con otra parte blanda modifica el plano de esta y le imprime como ciertos vestigios del cuerpo exterior que impulsa a aquella según espinoza hay tres tipos de cuerpos blancos duros y fríos y es particularmente interesante el hecho de que hay dos nociones o dos criterios por los cuales se entienden estos cuerpos los cuerpos fluidos o las partes fluidas consisten precisamente en un movimiento entre partes nótese que con esto esta manera de categorizar el cuerpo fluido o la parte fluida nos dice que es un tipo de relación en relación con otras partes en movimiento por lo cual no excluye el hecho de que una parte fluida sea desde el otro criterio que voy a enunciar inmediatamente un cuerpo duro o un cuerpo blando dado que cuerpo duro o cuerpo blando y espinoza están definidos por el tamaño de las superficies es decir una superficie grande o una superficie pequeña lo que produce son diferencias de cuerpos y la característica de la superficie precisamente es el hecho de que se puede imprimir se puede haber choques entre los cuerpos en este sentido la explicación de los vestigios que es fundamental para la idea de la memoria nos induce inmediatamente dentro de la tradición del siglo XVII y por supuesto en la tradición filosófica hasta la antigüedad en una eventual confusión o en un posible error precisamente en el hecho de que usa un término que está asociado a una metáfora muy tradicional de la filosofía como es aquella imagen de la impresión de un anillo en una tablilla de cera imagen que está en Humero imagen que está en Platón imagen que está en Aristóteles y compañía y que por supuesto dentro de esa metáfora es muy sencillo pensar y considerar que lo que importa de esa impresión es la figura que deja el anillo como una especie de tipografía efectivamente en la tablilla pero Spinoza curiosamente no se va por ahí sino que precisamente regresa sobre las consideraciones cinéticas de lo que es el vestigio porque nótese que esta definición o este postulado en donde aparece esta noción de vestigio vestigio además aparece por lo menos en la ética únicamente seis veces con lo cual es una noción bastante particular si leemos este postulado de otra manera precisamente lo que deberíamos entender es que entre unas partes que están definidas por su movimiento entre partes que es determinada estas partes por un cuerpo exterior a chocar frecuentemente entre partes que están definidas no por su movimiento en este contexto sino por sus superficies se produce un vestigio entonces el vestigio no es otra cosa que un diferencial de velocidad es literalmente desde ese punto de vista el trazado de los movimientos de los cuerpos internos a través de los cuerpos blandos o de los cuerpos duros y en particular de los cuerpos fluidos es decir lo importante del vestigio va a aparecer aquí como el hecho de que es desde cierto punto de vista una superficie restante de un movimiento es decir que es aquella superficie que se configura no como una imagen sino como un residuo de una velocidad y de una duración de un cuerpo exterior en un momento específico o dicho de otra manera el vestigio es una reliquia del cuerpo que se presentó al individuo y que se conserva en consecuencia como un diferencial de movimiento dentro del cuerpo humano que está definido por otros criterios de movimiento es decir que la imaginación consiste y por eso es vaga puede inducir a la profusión y al error conservamos una serie de diferencias de movimiento o de diferenciales de movimiento a la vez que nos constituyen precisamente en la formación de las imaginaciones que producimos y que consecuentemente aquello que hemos llamado actitud intencional atencional consiste en poder repertoriar en poder constatar esas secuencias de diferenciales de movimiento la metáfora por supuesto del vestigio dentro de la tradición conserva la ventaja de que es una impresión o una marca que revela tanto aquello que es invisible como que es visible es decir regresa sobre las dos nociones fundamentales que aparecen en la proposición 17 que son la de existencia y la de presencia sobre todo dicho de la manera siguiente el vestigio es al mismo tiempo la ausencia de aquello que ya no está y es la presencia de aquello que ya no está pero que sigue determinando los diferenciales de movimiento en este sentido nos acercamos a la definición de imaginación con una operación de carácter alucinatoria como se encontrarán en casi todos los comentaristas contemporáneos de Spinoza precisamente en el hecho de que la imaginación espinociana es una imaginación alucinatoria es decir pone cosas que no están en efecto y esta es por supuesto la fuente del error en este sentido entonces regreso hacia para ir terminando a la idea de que no hay figura precisamente para desarmar aquella parte sígnica que consistiría en un elemento puramente visual en la imaginación de hecho de otra manera lo mejor sería siempre dar ejemplos que acudan a otro registro sensorial no al de lo visual para tratar de entender este elemento y que por otra parte el vestigio o la noción de vestigio dentro de la imaginación obliga a pensar precisamente los contactos con los otros cuerpos la presentificación y consecuentemente cualquiera de las operaciones de la imaginación y cualquier constructo resultante de estas operaciones como movimientos más que como cosas fijadas en una tablilla y yo creo que con eso doy por acabado la ponencia no voy a preguntar sobre Spinoza sino sobre cosas que lo que nos has dicho nos puede decir nosotros en varios lugares o de modo distinto si estoy pensando ahorita voy a hacer una pregunta que es un ensayo yo estaba pensando que el genio Spinociano y por eso lo estudias entiendes lo estudias tanto porque efectivamente hay un genio Spinociano que todavía nos habla y nos habla mucho y nos habla mucho también para hacer mucho entonces viene la pregunta experimental ¿conoces algo que que haya tomado de Spinoza y de estas ideas sobre la representación la imagen el vestigio que se pueda construir ahora como una aplicación pregunta rara ¿verdad? o bien como unas formas novedosas contemporáneas para hablar sobre mundos y representaciones y ahora digo algo menos menos esotérico o mejor dicho voy a inventarme una aplicación o una aplicación de una lectura de imágenes las imágenes infrarrojas estas del ejército de los Estados Unidos de noche anda con ciertos ciertos aparatos que lo que hacen es ahora voy a decir traducir los vestigios como una tecnología y eso es una aplicación tecnológica no es una aplicación de software que se parezca digamos como eso me pregunta es ¿sabes de alguna cosa que el genio Spinoziano con la idea de vestigio imagen representación se traduzca hoy en este tipo de cosas? así así preguntado en ese ensayo de pregunta yo diría que no es decir uno podría pensar en ciertas prácticas políticas individualistas desde cierto punto de vista a lo mejor más difíciles de percibir que consistirían en lo siguiente vamos a ver si respondo en otro sentido la cultura contemporánea por más que haya arte abstracto porque haya una serie de elementos en principio no figurativos entre comillas resulta que sigue siendo y desde cierto punto de vista políticamente es de las épocas más figurativas que hay lo podemos ver en un sentido propagandístico y en ese sentido yo creo que estamos más bien en una tradición iconográfica por decirlo así cada vez más fuerte mientras que esta que es iconoclasta de alguna manera está perdida en el tiempo ¿a qué prácticas me refiero yo? es más interesante de repente evaluar los movimientos y aquí si habría tal vez algunas aplicaciones pero no con un flotamento espinoceano sino que ha llegado digamos por otro rumbo a esa situación al movimiento de las masas al movimiento de grupos de colectividades por ejemplo pienso en una tontería como es el cálculo de los embotellamientos en una ciudad ¿cuáles son los factores? ve y uno ve que un embotellamiento en realidad radica la razón uno ve que el semáforo ya se que es un verde y nadie avanza no es porque nadie avanza sino que efectivamente los automóviles de adelante avanzan pero una huella llega muy retrasada en el tiempo hacia el final en donde está uno ubicado está finalmente calculado ¿cuáles son los tiempos de embotellamiento? ¿por qué eso se produce en una estructura que sería espinoceana? esa sería una huella en el sentido espinoceano y resulta que los lugares estarían marcados en la ciudad de esa manera porque se estrechan las calles y ahí en un momento dado a una hora va a producirse un embotellamiento con cierto y determinado de vida espinoza el cálculo aun cuando no hay de procedencia espinoceana esa imagen sería una imaginación de la ciudad por decirlo de esa manera ¿cómo se opera una transformación ahí? precisamente hay que introducir cambios en la estructura corporal de la ciudad para guardar esta imagen que es además una imagen muy tradicional de la filosofía política para la ciudad como un cuerpo político como un cuerpo enfermo etcétera entonces ahí por ejemplo uno podría percibir una aplicación espinoceana pero entendiéndola en estos otros términos todo aquello que de alguna manera signifique cicatrices heridas por ejemplo una filosofía de la cicatriz por así decirlo permite una reestructuración de la memoria y de la imaginación e implicaría una aplicación en este sentido una forma en la que los que estamos haciendo semáforo verde sin avanzar en un tiempo natural podemos llamarlo de algún modo podamos a través de algún mecanismo pensar que vamos a de 120 por hora o tener la sensación de que vamos a 120 por hora y por lo tanto no vamos a desesperar ni morir en la ciudad una aplicación hay que decirle a la gente de Apple a ver si se les ocurre algo así eso es más eso es más imaginario si un amigo de la escuela que decía que de todos modos por ejemplo en una fila en una cola es la más bien la demostración empírica de que de que se llama para mí tienes que tener razón una cosa es y otra cosa es aparecer porque la gente se encoge parece que todo está todo se acomoda y se acerca uno a la meta y en realidad no se acerco a nada pero usted sigue siendo uno y el mismo la misma fila sigue igual entonces por mucho que se mueva igual estaremos engañados una pregunta que quería hacerte porque yo no entendí que significa religia porque digamos piensan religia empezando con la religia de los santos es un plato de hueso en que sentido de religia precisamente es un resto de un cuerpo que se lo estoy tomando en ese sentido literal efectivamente del mundo religioso del mundo anticuario digamos desde cierto punto de vista es el resto de un cuerpo porque imprime una velocidad y la velocidad lo que definen es por eso a un cuerpo entonces por eso digo es un diferencial de velocidad entonces es una religia de ese cuerpo que estuvo presente lo digo de otra manera el hecho de que nosotros estemos afectados por una serie de cuerpos en intensidad de variables más conscientes de una presencia que de otra etcétera lo que hace es que nos movamos de una manera gracias a ese acumulado de esa saturación y condensación de reliquias en lo cual o con lo cual más bien nos convertimos en un dispositivo de respuesta preestablecido según es historial de reliquias y consecuentemente uno de los problemas es primero tomar conciencia de cuáles son las reliquias y cuán fuertes son cómo funcionan cómo se pueden desaparecer precisamente para digamos reestructurar el cuerpo en ese sentido la reliquia es retomándolo con la imagen esta tan religiosa del dedito y el brazo de Santa Teresa de este estilo son restos de cuerpo pero son al mismo tiempo heridas en el cuerpo de uno es decir que uno está definido como un cuerpo al cual se le han infligido una serie de heridas obviamente no nos percatamos de todas y unas parecen no ser dolorosas o son menos dolorosas que otras pero todo está en el ámbito establecido con este mal de la vida y el olvido tendría que estar o digamos podría ser curado también a partir de esa reliquia o recuperando cosas que uno tendría de movimientos perdidos digamos en el proceso que yo intento recuperar digamos de buena manera que si me pidieron las llaves o como uno viene pues es sencillo entonces uno empieza a hacer una reconstrucción ideográfica de que fue lo que ocurrió y empieza yo hice esto yo hice lo otro y bueno hay momentos un tríquen que como está olvidado no está y como eso no está entonces yo reproduzco imágenes o sea reproduzco vestigios o no sé que quedan reliquias ahí de un cierto movimiento que venía conmigo pero que es muy interesante el olvido porque es una especie de vacío de reliquia no exactamente es decir curiosamente la memoria espinosa no consiste precisamente en que tengamos la impresión pero como ocurriría en otros autores la memoria consiste en la asociación de estos vestigios es decir hay un orden un encadenamiento de los vestigios el recuerdo consiste precisamente en hacer el recorrido y aquí regresamos precisamente a la actitud intencional atencional y si yo quiero recordar un recuerdo de carácter positivo consiste precisamente como decía Luis en ese recorrido bibliográfico entre comillas es reconstruir esa cadena de movimientos es decir cuál es la asociación porque finalmente uno de los problemas o una de las aplicaciones que tiene esta noción de vestigios es que los vestigios se pueden poner unos sobre otros entonces el olvido en el sentido contrario consistiría precisamente no en que el vestigio esté perdido por ahí sino que sigue estando encadenado a otros vestigios pero el recorrido o es más lejano o es más difícil o hay un vestigio que direcciona en otro sentido en otra dirección porque el vestigio no es unilateral no es unilineal sino que es literalmente una red y que se ha reconfigurado más intensamente en otra cadena con lo cual en lugar uno de ir hacia eso que quiere recordar toma otro camino entonces uno tiene que ver cuál es la configuración de ese vestigio y por qué está asociado a otros vestigios en una línea diferente a la línea en la que estoy buscando es por supuesto una imagen como que de una red de un tejido de vestigios en lo que consistiría realmente en la memoria elementos habría que hacer varias observaciones primero que en relación a lo que la imagen pueda significar o lo que significa en Spinoza podemos decir por una parte que hay un trabajo en Spinoza sobre el significado de la noción ciertamente de imagen y además de la noción de representación que efectivamente significa literalmente lo que significa es decir volver a presentar la cosa y en ese sentido la imaginación es más bien una presentificación y un trabajo sobre la noción de figura el trabajo sobre la noción de figura lo encontramos fundamentalmente en la ética en el tratado teológico-político y hace referencia fundamentalmente a unos pocos aspectos que voy a resumir figura Spinoza lo entiende en los siguientes sentidos como un equivalente de palabra de discurso es decir por ejemplo los profetas le son reveladas las veces bueno esto es una continuación de algo que no termina de concretarse es un proyecto viejo desde ese punto de vista espinocionalmente hablando de imaginario mientras no se termine de completar en relación con la noción de imagen inespinosa y consecuentemente la imaginación como operación del entendimiento me interesa particularmente el escogio de la composición 17 de la segunda parte de la ética precisamente por una parte por ser un comentario de la de la situación misma que introduce una definición bastante particular de lo que es la imaginación y por otra parte porque precisamente Spinoza dice Leo a fin de mantener las palabras sociales como tiene Spinoza y en relación con la imaginación y que por supuesto desde este punto de vista no aparece esa noción de imagen tan usual en la cual según la cierta tradición la imagen contiene una imagen efectivamente y por el otro lado las consecuencias serían por lo menos de dos tipos una y que es la que me interesa hoy más es la de pensar la imagen fundamentalmente como un mecanismo de desplazamiento en el cuerpo una segunda que sería ya asociable en relación a las otras operaciones del emprendimiento a un pensar a un operar según esencias y no según signos por supuesto esto implica desde el punto de vista analógica un nivel mayor de abstracción y en la medida en que el pensamiento opere según signos precisamente hay un revivo inmediato a la imaginación entonces para hablar de estos es decir para mantenerse dentro de cierta tradición a las afecciones del cuerpo humano cuyas ideas nos representan los cuerpos exteriores como presentes lo cual remite a esta definición de imaginación las llamaremos imágenes de las cosas aunque no reproducen las figuras de las cosas y cuando la mente contempla desde esta perspectiva los cuerpos diremos entonces que los imágenes el objetivo sería entonces precisamente estudiar esta noción de imagen a partir de sus fuentes y desde cierto punto de vista en relación con sus posibles consecuencias teóricas no voy a hablar hoy tanto de las fuentes que desde cierto punto de vista desde mi perspectiva eso quedará entonces para otro momento hace referencia a un cierto carácter judaico en la filosofía de Spinoza dado el carácter iconoclasta de su pensamiento que tanto aparece en el problema en la filosofía del lenguaje en la pequeña filosofía del lenguaje verdades ya sea por la palabra o por figura o por figuración en este sentido están en el mismo nivel en el mismo en el mismo género de conocimiento por así decir figura se entiende además desde ese punto de vista como signo de algo es decir al margen de que la palabra pueda ser también signo Spinoza efectivamente ubica la figura como un signo y esto es una de las cosas más importantes para lo que sigue en la medida en que la noción de signo en Spinoza como en general es una noción de referencia y de rendimiento y dicho de esta manera el signo en ese sentido constituye una de las nociones por las cuales podemos entender el modo el modo finito es decir es una expresión nodal en la medida en que el signo existe en otro y se concibe por otro es el ejemplo por autonomía de lo que es de lo que es